Y grupos culturales y católicos de la provincia de Cocle también celebraron el tradicional Corpus Christi este 31 de mayo. Desde tempranas horas de la mañana, la Iglesia Catedral de Penonomé, al igual que sus calles, recibieron a las diferentes danzas que caracterizaban esta celebración religiosa. Y ellos todos lo han conservado, lo han enriquecido, de acuerdo a su idiosincrasia, a su espíritu católico, a sus costumbres, a sus tradiciones. Así que sin restarle méritos, estamos tratando de respetar algo que se originó en Penonomé. Manteniendo la cultura en torno a lo litúrgico, resaltamos esta festividad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. También somos conscientes de que toda la Iglesia en Panamá nos lo está celebrando. Celebramos algunas iglesias que mantenemos la tradición, ese folclor y ese fervor a las tradiciones.